Mi mundo eres tú Te amo más que a mi propia vida Aquí estoy para protegerte Eres el fruto de mis ilusiones Mientras más pasa el tiempo más te amo Mi corazón canta por ti Cierra los ojos y abrázame con todas tus fuerzas Tú eres mi destino Mi vida y mi inspiración Te amo, eres mi razón En cada latido, en cada suspiro Nuestro amor siempre es puro Eres mi todo, mi razón de ser Te amo hoy siempre hasta el amanecer Mi mundo eres tú Te amo más que a mi propia vida Aquí estoy para protegerte Eres el fruto de mis ilusiones Mientras más pasa el tiempo más te amo Mi corazón canta por ti Cierra los ojos y abrázame con todas tus fuerzas Tú eres mi destino Mi vida y mi inspiración Te amo, eres mi razón En cada latido, en cada suspiro Nuestro amor siempre es puro Eres mi todo, mi razón de ser Te amo hoy siempre hasta el amanecer 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 Y amor de ser Gracias por ver el video.